Bueno, pues iniciamos con una entrevista el día de hoy por razones de agenda, no queremos entorpecer la agenda del doctor José Ramos Castañeda, miembro del Consejo Científico de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios y también miembro del Grupo de Especialistas del Consejo Nacional de Vacunación. Así que haremos esperar un poco al resto de las noticias y empezamos con esta charla en torno al tema del dengue, con alguien que conoce muy bien, bueno, pues la evolución de este padecimiento en México y además la investigación científica que se hace ahora para tratar de combatirlo. Doctor, yo le agradezco mucho este espacio que nos ha concedido y le doy la bienvenida también. Muchas gracias y muchas gracias a quienes nos estén viendo. ¿Por qué estados como Guanajuato, que no son tropicales, hoy está haciendo frío incluso en estos días en septiembre, nos hemos convertido también en susceptibles de prohijar, bueno, pues el vector del dengue, el mosquito este famoso Aedes aegypti, y vemos cómo esta enfermedad se está convirtiendo ya en un episodio anual que este año particularmente nos ha sorprendido con las cifras, ¿no? Claro. Bueno, el mosquito ha, desde ya bastante tiempo atrás, ya ha venido adaptándose a las circunstancias del cambio climatológico, que ahora, perdón, se pueden encontrar mosquitos Aedes por encima de los 1800 metros, que esa antes era la barrera ecológica que no pasaba el mosquito, ahora ya pasan, el planeta se está calentando y es, digamos, una consecuencia de este calentamiento que insectos como el mosquito, pues tengan, digamos, un hábitat, digamos, propio más arriba de lo que se está, se pensaba anteriormente. Y eso, todas las demás circunstancias ecológicas, ¿no? Aquí en Guanajuato, pues, aunque la vegetación no es exuberante, pero sí se acumula agua. Y ese es el punto de los mosquitos. Quizá el manejo del agua es lo más importante para mantener a este mosquito en particular en las casas. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un estudio en Morelos y hemos determinado que por lo menos casi el doble de riesgo tiene una casa que mantiene agua para, por ejemplo, digamos, la descarga del baño. Entonces, no, no, estas casas donde no hay una descarga de baño de, por, 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 por un váter. Pero el agua que se le pone a los perros también podría funcionar. Exacto. Podría funcionar, aunque en mucho menor medida. Sí, también medimos reservorios para animales, agua para animales. Lo que sucede, yo creo, es que aquí el mosquito, digamos, se va adaptando. Ha tenido mucho éxito adaptándose al humano y a las costumbres de los humanos. El mosquito viaja con el humano. Digamos que antes, en los cuarentas, cuando la erradicación de la fiebre amarilla y el paludismo, las comunicaciones no eran tan fluidas. Ahora estamos en una situación en la que, pues, no sé, en horas estamos de un extremo al otro del país. No se diga, dentro de un estado. Y las vacaciones hacen que... Así que, sí, creemos que entre estas situaciones de la comunicación, de la mejora en la situación, digamos, de servicios municipales, dije mejora, no dije óptima, óptimos servicios municipales. La mejora cuando hay agua y ya hay agua para almacenar. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas con los mosquitos. Ahora bien, entidades que mostraron altos índices de dengue en el pasado, las vemos hoy más controladas. Y otras que no lo han mostrado, es Nuevo León o Guanajuato, están mostrando un comportamiento diferente. ¿Esto a qué se debe? Mire, esa es una cuestión un poco aparente. Todos los que hemos estudiado dengue, yo he estudiado dengue por 30 años, sabemos que la dinámica de la transmisión del dengue siempre es recurrente. Tenemos picos de muy alta transmisión. Nacionalmente, digamos, tenemos picos de más de 50 mil casos al año. Y tenemos valles donde la transmisión del dengue, pues no es algo importante, ¿no? Estaremos hablando de 5 mil, 10 mil casos, ¿no? El asunto aquí es que cuando hablamos de la transmisión-transmisión, tenemos que involucrar muchas variables. Variables, desde luego, ecológicas que tienen que ver con el mosquito. Variables de, digamos, la cantidad de agua que se mantiene durante el tiempo. Por ejemplo, en épocas donde hay huracanes y esto que se llega a acumular mucha agua, hay que considerar eso. En fin, estoy dando algunos de los ejemplos, pero son realmente bastante las variables. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Bueno, esto que usted me está diciendo. Bueno, precisamente, cuando se confluyen todas estas variables para que se dé un brote de dengue, sucede primero en Yucatán, luego en Oaxaca, luego en Chiapas, luego en Guanajuato. O sea, la transmisión del dengue en general no es una cosa, digamos, homogénea en el país. ¿Obedece mucho a cuestiones regionales? Bueno, el tema de fumigar o no fumigar. O sea, por años escuchamos una polémica donde los ambientalistas se quejaban de que la fumigación puede estar afectando a otras especies, puede ser dañina para los seres humanos. Aquí mismo tuvimos especialistas que hablaban de que las dosis salud pública de estos tipos de sustancias no eran dañinas, etcétera. Pero este año vemos que se disminuyó el presupuesto para fumigación y que de alguna manera, bueno, pues tenemos una epidemia de dengue hoy en Guanajuato. Y vemos a la gente pidiendo la fumigación. Y, bueno, escuchábamos al vocero del dengue, en este caso el doctor Juan Luis Mosqueda, que decía, la fumigación ya no va a servir a estas alturas. Entendible. Pero están fumigando. Los hemos encontrado en la calle fumigando. Como que hay respuestas que tienen que ver un poco con una cuestión políticamente correcta. ¿Cuáles, los estudiosos, qué aconsejan? Bueno, lo primero que hay que decir es de que he hecho una extensa revisión bibliográfica. Básicamente no hay un estudio que respalde el impacto de las medidas contra el vector en la incidencia de dengue. O sea, sí pueden bajar los índices vectoriales, pero el número de casos ese o no baja o ya estaba bajando por otras circunstancias. Esta es una situación que no es solo de México y ni siquiera tiene que ver con una cuestión política. Es una cuestión internacional. En todos los lugares donde hay dengue es la misma historia. Se fumiga, se nebuliza y bajan los mosquitos. No sabemos si bajan los casos. Entonces, la primera cosa que hay que decir es que no sabemos realmente con un estudio científicamente robusto si hay un efecto, una eficacia comprobada de estos métodos en la transmisión del NEC. Ahora, eso no quiere decir que no la haya. Cuando digo que no hay científicamente comprobado es que no hay un estudio hecho, robusto y etcétera. Publicado y validado. Validado que lo demuestre. Ahora, yo creo que hay muchos países que han tomado la actitud de no fumigar. Por ejemplo, Colombia. Colombia ya no fumiga. Y no fumiga por una razón. Primero, hay resistencia de mosquitos y hay que estar evaluando la resistencia de mosquitos. Y dos, en realidad no tiene evidencia de que haya algún impacto. Tengo entendido que la Secretaría de Salud está haciendo un esfuerzo muy grande por evaluar la resistencia a los insecticidas de los mosquitos. No se sabe dinero bueno o malo. Exactamente. Exactamente. Porque si no tiene ningún... Ya los mosquitos son resistentes, no tienen ningún caso fumigar. Esto lo que hace es hacerlo más complejo. O sea, decidir si se fumiga o no es, digamos, una situación básicamente, desde mi punto de vista, de presión social. O sea, sí, hay que fumigar. Pero, ¿qué tal que se fumiga más adentro de las casas? Porque este mosquito es más de casa. Sí, bueno, hay desinformación. O sea, no todos los mosquitos son transmisores. Y vemos a gente que dice, junto a mi casa hay un charco y hay mosquitos. Vengan a fumigar. Probablemente ese mosquito no tenga ningún problema, más que el de los piquetes normales. Claro. Oiga, a ver, déjenme preguntarle, ¿qué pasa con la vacuna? Porque vemos noticias esporádicas de que hay una vacuna, que es muy cara además, ¿no? ¿Para dónde va la investigación en este caso? Bueno, lo primero es que esta vacuna fue aprobada desde hace dos años. Cofepris, su grupo técnico y la evidencia que presentó ante el Consejo Científico, tanto el grupo técnico como un grupo ad hoc formado por la Secretaría de Salud, que en ese tiempo se llamó Expertos en la Vacuna del Dengue, los tres, digo los dos, perdón, y presentaron la evidencia al Consejo Científico de Cofepris y la evidencia es de que es una vacuna eficaz y segura. ¿Investigación desarrollada en México? Sí, voy a explicar esa mención. Se hicieron estudios internacionales, más o menos 40 mil personas estuvieron involucradas en los estudios y todas las fases hubo un representante de México. ¿Qué quiero decir? Se hizo una fase 1, un estudio de fase 1, ¿importa? Esto se hizo en México. Uno de fase 2 también se hizo en México. Fueron como, si no, digo, no me sé así de memoria la EFRE-SECTA, pero fueron alrededor de 4 mil 500, 5 mil los participantes de México en los protocolos de evaluación de la vacuna. Esa es una de las razones por las que Cofepris fue, digamos, para nosotros fue muy convincente la evidencia, porque no estábamos hablando de lo que pasara en Brasil o en Puerto Rico, estábamos hablando de lo que pasaba en México. Entonces, México estuvo involucrado. Y esta vacuna mostró, como digo, seguridad y eficacia. Después de esa autorización sanitaria, se realizó un proceso de elaboración de una política pública que entonces recogió el Consejo Nacional de Vacunación. Eso fue el año pasado. El año pasado el Consejo Nacional de Vacunación emitió una sugerencia de cómo aplicar esta vacuna como política pública. Entonces, ahorita en el estado en el que estamos es que es una vacuna que está analizándose, integrarse al cuadro básico. El Consejo Nacional de Vacunación y la Sociedad Mexicana de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud son ejemplos de agencias que han recomendado la vacunación. Desde luego, la vacunación, desde el punto de vista de Cofepris y de los que hemos evaluado la vacuna, no puede ser en cualquier lugar. Tiene que ser en lugares donde haya verdadera transmisión del dengue. Por dos razones. Una, porque los costos, a la hora de hacer el análisis costo-beneficio, pues donde realmente vale la pena vacunar o donde valdría la pena vacunar de manera pública, con un programa público, es donde hay dengue. O sea, si me dice el Distrito Federal, pues no, allí para qué vacunamos, ¿no? ¿Por qué es tan cara? Estábamos hablando de 200 dólares la toma o algo así. Ah, sí, pues, y le soy absolutamente franco. Yo desconozco el precio, pero he oído que es cara. Pero yo lo que digo es, bueno, en primer lugar, hay que considerar que un caso de dengue, un caso de dengue clásico... Lo haría prohibitivo para el sistema de salud pública. Pero fíjese, un caso de dengue clásico, en un estudio que realizó el UNAM recientemente publicado, calculó en 6 mil pesos el caso de dengue, entre todos los gastos que se emplean para el caso de dengue. Y el caso de dengue grave, como 40 mil. ¿Para la vacuna evita ambos? Es mucho mejor para el dengue grave que para el dengue en general. Es adecuado para el dengue. En general son 65% de eficacia, pero para el dengue grave es 90% de eficacia. Ahora, tenemos el fenómeno que, bueno, pues quizás mil casos en el Estado confirmados. Pero esto genera una paranoia. Pues la gente va a decir, yo no quiero que me dengue. Conozco a alguien que le dio, sé que estuvo tumbado en su casa y le doblé a todo el cuerpo. Y también hay un esquema comercial aquí. ¿Cómo manejar el asunto de una ética en el manejo de este tipo de soluciones a problemas? Y que no todo el mundo tengamos que... Claro. ...volvernos susceptibles a ser clientes y ponernos una vacuna porque tenemos temor, ¿no? Bueno, mire, yo creo que aquí sí hay tanto una evaluación en general, digamos, de lo que es la transmisión del dengue y una situación de costo-beneficio. Entonces, la primera es que la transición de las regiones donde se presenta dengue, primero esporádicamente, después de manera ya más frecuente, hacia una situación en la que todo el año, durante todos los años, se presenta escasos. Por ejemplo, Mérida, Tapachula, Salina Cruz, Oaxaca. Estoy hablando de Acapulco, Veracruz. Aquí en estos lugares, todos los años, durante todo el año, se presenta dengue. Poquitos, muchos, no sé qué, pero siempre hay dengue. Socioeconómicamente hablando, afecta más a personas de bajas condiciones. Allá voy, allá voy, allá voy. Dengue no es... Ah, bueno. Y por otro lado están los lugares como aquí, como Guanajuato, donde no ha sido la transmisión continua, pero está acercándose. Bueno, tuvieron un brote en 2008, ahora lo tienen en 2017. ¿A quién les pega más dengue? O sea, le pega a la gente que guarda agua, que normalmente es la gente que no tiene servicios municipales accesibles. ¿Que tiene agua cada tercer día? Y que la tiene que guardar, porque si no, no va a tenerla al otro día. Y ahí es donde están creciendo los mosquitos. Donde no hay buenos servicios municipales. En una colonia de clase alta, seguramente va a pasar el camión de la basura, pero en las colonias populares esto no es tan cierto. No sé aquí en Guanajuato, pero digamos como regla general. Dengue no es un problema, no es una enfermedad de la pobreza, pero sí está relacionada a situaciones en las que las personas tienen bajos recursos. ¿Por qué? Porque, pues, como les digo, no hay buenos servicios municipales, no hay un buen suministro de agua. Y la gente acumula cosas... Por ejemplo, sería más barato aplicar la vacuna que fumigar. Aquí se gastaron 80 millones de pesos el año pasado en medidas preventivas. Este año el presupuesto era de 30 millones de pesos. ¿Qué es lo que nos hace pensar que es bajo la intensidad de la fumigación? Sí, bueno, aquí hay que valorar dos cosas. La primera es que la fumigación no solamente tiene un objetivo en dengue, también tiene que ver con otras chikungunya y zika. Digamos que aquí en Guanajuato no se tienen que preocupar porque no tienen ni chikungunya ni zika, pero bueno... Aún, digamos. Aún, digamos que ese... Pero lo vería de una manera práctica, no se tienen que preocupar. El caso es que, entonces, tienen solo dengue. Bueno. La situación más, digamos, inteligente, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, es tener un programa, digamos, integrado. Tener control del vector y vacunación, educación para la salud, en fin, ese es el programa que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, están promoviendo. Y yo creo que es inteligente. O sea, no se puede reemplazar una cosa por la otra. ¿Quiénes lo han adquirido una vez quedan inmunes? Bueno, digamos que sí. Hay que recordar que dengue tiene cuatro tipos. Es así, uno, dos, tres y cuatro. Entonces, una persona es infectada por uno de ellos, entonces, para ese tipo, quedará inmune. Y digamos que, yo lo digo que sí, porque todavía estamos haciendo estudios. La comunidad científica todavía estamos debatiéndonos en qué tanta protección es la que adquiere una persona al enfrentarse con dengue. De los cuatro, usted hace rato mencionó, el dengue clásico y el dengue grave. Entonces, ¿habría otros dos? ¿O tiene que ver con esos dos nada más? No, no, no. Los cuatro tipos, son cuatro tipos, así se conocen, dengue uno, dos, tres y cuatro. Los cuatro tipos pueden generar cualquiera de los tipos clínicos, ya sea un dengue sin complicaciones o un dengue grave. Bueno, pues sí tenemos que aprender mucho sobre el dengue, doctor. Finalmente, estaba escuchando que la vacuna es hasta cierta edad. Se recomienda hasta los 45 años. Sí, bueno, no, no es exactamente. O sea, esa es la indicación que Cofepri se emitió en la etiqueta. Todos los fármacos, incluyendo las vacunas, tienen una etiqueta. Y esa etiqueta dice a quién se les puede poner, cuáles son las precauciones que hay que tener, en fin, toda la información necesaria para poderla administrar de manera correcta. La evidencia que se tenía hasta la fecha de que se hizo la decisión de tomar, de autorizar la vacuna, fue 45 años, porque es hasta lo que teníamos de evidencia científica. Los estudios llegaban a personas de 45 años. Pero tú también eres susceptible de... Sí, no, desde luego, o sea, de sufrir dengue. Y bueno, nosotros tenemos unos estudios que demuestran que en la etapa ya adulta, mayores de 60 años, se infectan tanto, tan frecuentemente, como los más jóvenes. es como una campana de dos picos la transmisión del dengue a lo largo de los años. Entonces, sí puede haber infección después de los 45 años. Lo que pasa con la indicación de la vacuna es que no se tenía información sobre la... qué pasaba después de los 45 años en cuestión de seguridad. Tengo entendido que hay estudios, que la compañía está... la compañía de Sanofi Pasteur está realizando estudios aquí en México para ampliar el... la indicación de edad. Entonces, si entrara al cuadro básico, que es algo que me dice que está en este momento en estudio, la tendría que comprar el gobierno. La tendría que comprar el gobierno. De hecho, y creo que eso fue una de las cosas más remarcables que se puede decir de este año en cuestión de salud pública, ya es una cuestión de ley la vacunación. Antes tenía la Secretaría de Salud que andar buscando dinero para algún... en algún lugar para comprar las vacunas que se aplican en las semanas de vacunación. En fin. Por cierto, este año buscas, de la triple. Sí, 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 pero eso es... eso es cosa de la... eso es así, de las empresas, para que vean. lo que hay ya como una cuestión de ley aprobada en el Congreso es que la vacunación tenga sus propios recursos y sea una obligación por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, sí, efectivamente, una vez... No estamos sobrecargando mucho al Seguro Popular con costos. Ya no atienden, por ejemplo, enfermedades catastróficas. Y esto es... Pues... Mire, yo le... yo por ahí oí un dato. Por cada dólar, esto fue en dólares, por cada dólar que se invierte en vacunación, en gastos relacionados a las enfermedades prevenibles de vacunación, se ahorran como 300 dólares. Es un esquema de política pública. O sea, si yo voy a invertir un dólar y me quito 300... Suena lógico. Suena lógico, ¿no? Oiga, pues me gustaría mucho seguir platicando, con usted, si estos episodios se siguen presentando en León. ¿Usted qué prevé? ¿Que después de este pico habrá... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que el próximo año... Yo... Digo, nadie tiene bolita mágica. Está por entrar el frío y... Sí, sí, sí. Esto en noviembre o... O a más tardar en diciembre, enero, va a disminuir sensiblemente. O foco rojo en el mapa nacional. Sí, sí, eso sí es. Hasta donde yo vi las estadísticas la semana pasada, sí ustedes andan en el primer lugar. Pero déjeme decirle que muy probablemente el próximo año venga una disminución en el número de casos. Eso es lo más probable que pase. Puede pasar también que siga intenso el brote, pero digamos que lo que se observa, se haga lo que se haga, es que van a disminuir. Sin embargo, el problema no es ese. O sea, el problema es que con el tiempo, Guanajuato se vuelve una zona endémica. Y de endémica a hiperendémica. Los vimos en la presentación de la vacuna en Mérida, a usted y al doctor Juan Luis Mosqueda. ¿Ustedes acuden ahí como invitados? Bueno, yo fui en mi calidad de virólogo, científico. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y como le digo, tengo 30 años trabajando como dengue. Y por esa razón he sido incluido en los comités que me han, en los que he participado. Pero es, digamos, para mí de veras un orgullo ser parte de esos comités porque yo soy testigo y doy fe de que son lugares donde se evalúa científica. Y esta gira ahora en Guanajuato, le pidieron que viniera de refuerzo. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Digo, si lo puedo decir aquí, es una cosa familiar. Bueno, incluso la designación de Juan Luis Mosqueda como vocero también fue un poco sorpresiva, ¿no? Cuando surgió el bote. Sí, mire, le voy a explicar. Fue una cosa muy simpática porque yo iba a venir a ver a mi familia pasar el 15 aquí. ¿Son aquí originarios? No, ellos son del Distrito Federal, pero ya desde hace muchos años viven aquí. Y una alumna mía, que por cierto no estaba buscando trabajo, una alumna mía tuiteó, digo, puso en Face una serie, ella es médico, una serie de recomendaciones y de observaciones para la gente que le estaba preguntando. Y eso se difundió mucho. Entonces alguien le dijo a una de mis cuñadas, oye, está interesante esto. Y entonces me invitaron a dar una plática en la escuela donde mi cuñada es subdirectora. Y luego en la compañía se vieron este Face que estaba compartido y me dijeron, oye, ¿y por qué no nos puedes ir a platicar con la gente que quiera? No, es que ya voy a ir a platicar. Bueno, la información nunca sale sobrada. Nosotros nos pareció muy interesante platicar con usted. También, bueno, desde luego hemos sido críticos. Creemos que la Secretaría fue tomada por sorpresa, al igual que a muchos, la Secretaría de Salud de Guanajuato. Pero aquí lo más importante es la salud de los guanajuatenses y ponernos las pilas todos. Yo creo, y eso es algo importante, lo dije en la mañana en esta conferencia que tuve y lo digo otra vez, independientemente de la vacuna y de todas las cuestiones que haya, en este momento lo importante es que laven, tapen, tiren y no... En otras comunidades que ya tienen más tiempo y que han padecido más fuerte el leque y a otras enfermedades también asociadas como es zika, ¿ha logrado cambiar la mentalidad? O sea, ¿la gente se está poniendo las pilas o es muy complicado? Es muy complicado. Mire, nosotros trabajamos en un lugar que las personas han sido maravillosas cooperando con la investigación científica. Pero lo que puedo decir es que no cambian sus estilos de vida tan fácilmente. Nosotros no hemos hecho abordajes antropológicos, por ejemplo. Siempre ha sido enfoques epidemiológicos. Es bien difícil cambiar a la... O sea, decirle a una persona mira, eso es un cacharro, muy difícil. Yo le diría que también con políticas públicas que generan publicidad episodica es muy complicado. A lo mejor hay que estar desde las escuelas, ¿no? Pues fíjense que hay... Yo creo que eso es de lo que más hay de investigación de campo operativa. Y sí, el problema es la sustentabilidad. El primer año... Entran, en el primer año se recuerda todo, los niños hacen una cosa maravillosa y después... Venía en la carretera y me encontré tres o cuatro espectaculares con el tema del dengue. Lo primero que pensé es que esto va a aumentar el pánico. Ya de boca en boca todo el mundo conocemos a alguien. Ahora nuestra asistenta aquí de labores domésticas le dio dengue. Entonces, escucha a uno que alguien cercano y ve los espectaculares y dice, pues si hay una epidemia. Sí. Bueno... Es un poco tardío. Digamos que hay que hacer un balance porque desde el punto de vista de salud pública sí hay que tener, como usted dice, una política de difusión muy clara. Primero para no escandalizar ni hacer de esto una histeria. Pero por otro lado para que la gente vaya al médico porque la posibilidad que tiene una persona de infectar a los que vivan a su alrededor es tres veces mayor que en cualquier otro lado. o sea, la casa de un enfermo se vuelve un foco pero... Por el propio vector ahí hay infectos y hay mosquitos otra persona. Pero el vecino todavía tiene 1.8 veces más posibilidades de infectarse que cualquier otra persona. No hay que ser el caso de cuadras completas. Exactamente. Ese es el punto. Entonces, desde el punto de vista de salud pública sí hay que llamar la atención en que se tiene que controlar al vector. Eso definitivamente. Muchísimas gracias. No, no. Gracias por el diálogo y por la apertura a tocar todos estos temas. El doctor José Ramos Castañeda es miembro del Consejo Científico de la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Producción de Contrarriesgos Sanitarios y también del Grupo de Especialistas del Consejo Nacional de Vacunación. Bueno, pues seguiremos... Por cierto, ¿la vacuna se consigue? ¿Está accesible en este momento? Bueno... ¿Solo es privada en este momento? Tengo entendido que la distribución es privada. O sea, lo pueden encontrar... ¿Pueden preguntar a los médicos? Sí, no todos los médicos están autorizados porque tienen que ser evaluados en lo que se llama cadena de frío porque estas vacunas, como cualquier otra, es lábil al calor. Y es cara. Yo se lo digo porque ya le pregunté a algunos médicos. Bueno, muchísimas gracias. No importa. Vamos a una pausa, continuamos.